Y vuelve el sabor, estilo Puebla York No, no, no puedo más La soledad, neva mata Sí, 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 ya te perdí No sé vivir, voy a morir En el día en que te fuiste, me dejaste solo y llorando Mi corazón se siente triste, que aún te sigo amando Desde el día en que te fuiste, me dejaste solo y llorando Mi corazón se siente triste, que aún te sigo amando Y otra vez, a la vanguardia Los príncipes de Puebla Grupo esperado Eso, eso, eso Tabor, 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 tabor No, 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 no puedo más La soledad, neva mata Sí, 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 ya te perdí No sé vivir, voy a morir En el día en que te fuiste, me dejaste solo y llorando Mi corazón se siente triste, que aún te sigo amando Desde el día en que te fuiste, me dejaste solo y llorando Mi corazón se siente triste, que aún te sigo amando Y sabes, aunque te fuiste, mi corazón te sigue amando Mi corazón se siente triste, que aún te cause amando Mi corazón se siente triste, que aún te să se siente triste Y si tú debí altamente la fortuna Mi corazón se siente triste, que aún te Dragas Mi corazón se siente triste, que aún te hace así